Milia, días 24 de la mañana, gracias por sintonizarnos y por quedarse con nosotros porque vamos a hablar de un tema pues bastante importante, es un tema que nos atañe más de lo que creemos porque lo vivimos más de lo que pensamos y sobre todo en México. Luzma, este es un tema que también compartimos porque vimos una obra que nos llamó mucho la atención y queremos recibir a dos grandes invitadas. Yo creo que no nada más es que nos corresponde a México ver esta obra, nos corresponde como seres humanos porque todos, absolutamente todos tenemos pérdidas, las vivimos y no sabemos cómo salir y recuperarnos de ellas. Estamos hablando de una obra de teatro que si no has tenido la oportunidad de ir, necesitas ir a tocarte, a sentir y a expresar toda esta emoción que de pronto tenemos como una olla express que necesita dar espacio, luz y sobre todo sanidad. Está con nosotros Susana Zabaleta que está espectacular en esta obra que se llama Casi Normales. Casi Normales, bienvenida, también tenemos una logoterapeuta, Aida del Río, que aparte de todo es la madre de Diego del Río, que es director de esta maravillosa obra de teatro, bienvenidas las dos. Bienvenida. Aparte de querer darles todos los cebollazos en esta obra de teatro, queremos hablar de este tema que es la depresión, la bipolaridad, hablar sobre estas pérdidas que no solucionamos, que no sabemos cómo ponerle luz básicamente para trascenderlas. ¿Quién quiere empezar? Uf, yo pienso, vaya, uno siempre dice con las enfermedades mentales, ay, es que esta está loca, es que este reacciona como loco y solo así los dejamos a todos como locos y nunca sabemos y nunca nos enteramos de qué es lo que pasa en la mente o en las familias de las personas que están metidas en eso. Las enfermedades mentales tienen muy poquito de ser diagnosticadas y especificadas cada enfermedad. Y yo creo que es muy interesante y muy importante entender el mundo en el que viven estas familias, que es otro mundo, es que es de otro universo y es muy doloroso, es un mundo muy doloroso donde no solo sufre la enferma, sino sufre todo el entorno. Justo esta mañana vamos a tratar el tema de bipolaridad. Aida, nos gustaría que nos dijeras en definición qué es la bipolaridad para entenderla. Sí, la bipolaridad es una patología del estado de la niña, es una enfermedad psiquiátrica, es bien importante establecer que hay neurotransmisores que están mal dentro de nuestro cerebro, o sea, las neuronas se vuelven locas. ¿Eso es de nacimiento? Es de nacimiento, bueno, lo que pasa es que hay una predisposición genética que se llega a desencadenar a partir de los 15 a los 25 años de edad. Las causas pueden ser múltiples, no podríamos nada más definir qué es hereditaria, porque hay eventos, como bien lo decía Luz María, puede haber duelos, puede haber situaciones de conflicto que a lo mejor de repente nos desencadenaron. Puedo haber tenido una mamá, un papá bipolar y a lo mejor nunca desencadenaron la enfermedad. Nunca la desarrollaste. Sin embargo, sí es bien importante, es un problema de salud, como decía Susana, sí tenemos que tener más conciencia, tenemos tres millones de mexicanos, y les podría yo decir que es poquito, porque el problema de la bipolaridad es que está muy mal diagnosticada, o sea, la verdad es que el paciente llega con una serie de complicaciones y llegan con el médico general, traigo una depresión a lo mejor y me siento mal, porque puede ser una bipolaridad tipo 2, ahorita vamos a hablar que hay bipolaridad tipo 1 y bipolaridad tipo 2, en esa bipolaridad tipo 2, pues el paciente está más dirigido hacia la depresión, entonces imagínate que tú llegas con un médico general y el paciente, el doctor te va a recomendar un antidepresivo. Si tú eres bipolar 1, donde la bipolaridad está entremezclada en oscilaciones, donde está la manía y la depresión, que generalmente es la manía, ese paciente lo vas a llevar a la manía. O sea, lo vas a desencadenar un mayor problema. Es muy grave, por eso de veras es muy importante que estemos conscientes que tenemos que ir con un psiquiatra, es lo más importante. O sea, esta enfermedad tiene que estar diagnosticada por un psiquiatra. ¿Cuál será mi primer síntoma para decir tengo que perder? Vamos a hablar de los rasgos. Y un psiquiatra no hay que estigmatizarlo en el mundo de loquero, porque eso es, volviendo al tema de dónde vas tú, de loco, son loqueros, son químicos que se dedican simple y sencillamente al cuerpo humano. Pero ¿cómo identificar a una persona que tiene bipolaridad? Porque yo creo que el bipolar no se da cuenta que tiene esa enfermedad. Claro, porque a lo mejor, como dice Susana, empiezan a decir, esta persona está medio loca, porque de repente es como acelerada, como que tiene así muchos proyectos. A ver, los primeros rasgos son, lo primero es que hay como una autoestima exagerada, como niveles de grandiosidad. Esa persona, actores, pues podemos hablar de cantidad de personalidad, personalidades, Katherine Zeta-Jones, Charles Darwin. No, y en el mundo entero. Nina Simone, Nina Simone. Exactamente, Marilyn Monroe, bueno, cantidad de personalidades. Pero entonces son aires de grandeza. Aires de grandeza al principio, ¿no? Es uno de los síntomas. Hay poca necesidad de dormir. Con tres horas que duerman, ellos se sienten como bien, como descansados. Hay también como mucha actividad, puede ser social, puede ser sexual, porque al tener como mucha energía, son muy proclives a tener muchas parejas sexuales. Hay como un nivel de riesgo donde se pueden meter en inversiones exageradas, donde pues no miden y a lo mejor pues pueden perder la fortuna, ¿no? O compras irreparables. Es como vivir al límite, o sea, como que todo es un exceso. De una manera, de una manera, porque van a oscilar entre esa euforia, que es la manía, pero de repente pueden bajar a una depresión. Total. No se paran de la cama. Tan fuerte, ¿no? Como bien lo representa Susana en la obra de Casi Normales, donde vas a ver que en ese periodo depresivo pues hay el riesgo suicida, que es muy importante, por eso les digo que esté diagnosticado, que la familia esté al pendiente, porque hay que educar a la familia para que se sepa qué es lo que se está viendo. Ahora, yo quisiera aportar un poquito en el tema. Hace muchos años, cuando mi mamá la diagnosticaron con bipolaridad, desgraciadamente la ciencia no estaba tan avanzada y yo quisiera pensar que hoy lo está un poquito más, pero siendo temas mentales aún siento que nos falta mucho por avanzar. Uno de mis hermanos lo hereda o se detona en algún momento de su vida y lo padece. Nuestra sorpresa es que ha estado completamente en balance por tomar litio. O sea, ¿qué tanto debemos nosotros como familia saber que hoy la ciencia sabe lo que debe hacer? Porque en la obra de teatro vemos que nada más después de 16 años el psiquiatra todavía no le atina a un dolor que es, como tú dices, químico o es un dolor emocional. ¿Cómo se puede entonces, se soluciona a nivel químico, pero es importantísimo también darle luz a estos duelos, como bien lo vemos en tu personaje, que hasta ella no se da cuenta que dice, carajo, me dieron tantas medicinas, ¿era un tema mental o era un tema del corazón? Exacto, ¿de qué estaba enferma yo? Eso es tristísimo, pero sí. Ahora, también existe, es que como en todo hay códigos postales. Por ejemplo, Diana no es una mujer millonaria, su familia es clase media. Entonces, ¿a dónde la llevan? Pues al hospital más cercano que el psiquiatra dice, pues bueno, a ver, ¿qué te alcanza con tu seguro, mija? A ver, ah, pues te alcanza esto, entonces te voy a dar esto. Y vamos viendo. Ay, bueno, no, bueno, ahora te voy a dar esto, pero no. Entonces, claro, todos los síntomas van cambiando porque cada ser humano, somos individuos, cada ser humano es totalmente diferente. Entonces, la medicación tuya no puede ser la misma que la mía. Entonces, vamos, en los medicamentos químicos son siempre así. Vamos viendo. Y lo que dice, Aida, que además un mal medicamento te puede detonar otros padecimientos dentro de la enfermedad. Oye, Aida, ¿y la bipolaridad se cura o se trata o se sobrelleva? Sí, sí se puede controlar a través de tratamiento. Y aquí sí regreso a tu pregunta, Luz María, en donde la psicoterapia es fundamental. O sea, si bien la clínica, la parte clínica del psiquiatra es indispensable, yo diría la otra es fundamental. Sí. ¿Por qué? Porque es la combinación de las dos. Y sí se enferma el alma. Uy. O sea, finalmente, cuando nosotros trastocamos paredes mentales, emocionales, pues claro que se trastoca la parte espiritual. Porque la persona se siente, imagínate, desvalida, discapacitada, mi autoestima baja. O sea, no puedo trabajar. ¿Por qué? Porque estoy imposibilitada. Porque ya tengo nervios y tengo esos periodos de grandilocuencia y de repente estoy feliz y no sé qué. Y pues la gente se va a dar cuenta, ¿no? Claro. Pero sí vamos a poder llegar a una estabilidad. Y yo les traigo hoy una idea muy esperanzadora. Yo me dedico a la logoterapia. La logoterapia es una psicoterapia encaminada a encontrarle el sentido a la vida. Y la verdad es que es muy bella porque nosotros trabajamos... Yo trabajo de la mano de un psiquiatra, ¿eh? Por supuesto que nunca voy a manejar un bipolar, un paciente depresivo ni nada sin psiquiatra. O sea, siempre estoy de la mano. Claro. Pero mi parte, que es lo que me corresponde, la emocional, la mental, yo la trabajo con cinco áreas del sentido. O sea, el paciente cuando llega, llega, yo les podría decir, como basurita del piso, donde lo tenemos que recoger en un recogedor. Y lo tenemos que reconstruir. Porque lo primero es el duelo. Ese dolor profundo de decir, ¿es un duelo de qué? De la salud. O sea, estoy enferma, pero no nada más estoy enferma, estoy fregando la vida a mi marido, a mis hijos, a mi esposo, a mi entorno, porque no soy productiva. Entonces, es una serie de situaciones que tenemos que empezar a que el paciente, porque además el paciente llega muy negado, llega con una resistencia. No, y aparte les encanta estar en manía y sentir esa adrenalina. Porque de hecho es adictiva. Así es. Y la pastilla no lo es todo. También en el tema del químico, tampoco lo es todo. Es a lo mucho y en exageración un 20% de la rehabilitación que pueda tener probablemente un paciente, ¿no? Pues, no, yo creo que un 20% me hizo poquito. Hay mucha gente que se mete a la pastilla y dice, ya. Bueno, eso sí. Ya, y con la pastilla lo tengo. No, señor, no es todo. ¿Le vas a aventar la responsabilidad de una medicina? No. 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 O sea, tú eres un ser humano. Y esto de automedicarse, Dios mío. Sí. Oye, dime una cosa. Claro. ¿Cómo, Izabaleta, cómo te estuviste preparando, investigando sobre este tema para hacer esta actuación tan espectacular que haces? Primero, gracias a Diego, la verdad. Mucho gracias a Diego. Otro gracias a una psiquiatra que encontré en el Cien y que es una maravilla. Y que me ayudó como a entender dónde está, cómo está formado el cerebro y qué es lo que pasa cuando le das químicos, ¿no? Este... Quede toda la cara. ¿Qué es lo que...? Porque, bueno, hay una cosa que dice, que es tristísima, que dice, es que engordé tres kilos y no he comido nada, no tengo hambre. O sea, ¿por qué engordé? Y luego, imagínate, además, vivir con una mujer que todo el día o que en determinado tiempo quiere hacer el amor tres veces al día. Y tú como marido dices, guau, qué increíble, ¿no? O sea, guau. Y los hijos, o sea, ¿dónde está mi mamá con mi papá allá arriba? Es una forma de manejar el mundo completamente diferente. Y este rollo de que no duermen, imagínate tener a todo el mundo en... Eh, oye, eh, oye, mi amor, oye, ¿qué vas a querer? Mañana, ¿qué te hago de lunch? Perdón, pero son las tres de la mañana, no importa. Oye, pero nomás quería preguntarte. Oye, pero lo raro es eso, que no duerman y que tengan esa energía. Sí, claro. Todo el tiempo. Sin duda es un espectáculo que no nos podemos perder. Para eso también Susana y la producción nos trajeron 10 plazas dobles para la fusión del sábado 23 de febrero a las 17 horas casi normales en el Teatro Aldama. De verdad, no se la deben perder. Aida, gracias por su puesto. Agradecerte, porque obviamente siempre ponemos temas sobre la mesa pues para dar un poco de salida o un poquito de orientación sobre el tema. Obviamente tu aportación de la logoterapia es espectacular. Yo quiero también recomendar a este librazo que se llama Cuando todo se derrumba de Pema Chedrón. Espiritualidad, autoayuda y budismo. Aquí de verdad habla sobre cómo la felicidad es una esencia que tenemos todos los seres humanos. Pero que si no le damos luz a ese dolor y ese sufrimiento que nos arrolla por la vida sin poder volver a regresar a lo que somos, que es amor y felicidad, no podemos solos. No podemos solos y hay que agarrar herramientas. Vayan a ver esta obra de teatro casi normales. Soy tu fan. O sea, creo que ya necesito como que me empieces a dar una mochadita. Tienes que saber que Luis María y yo salimos tocados durante dos días después de verla. Super recomendable, de veras. También para mis colegas, para la gente terapeuta, para los psiquiatras, para los familiares. Que se vaya a llorar. Se vaya a llorar y vayan muchas veces. Personas depresivas. Personas depresivas, si están en un nivel estable, yo sí la recomiendo. ¿Por qué? Porque es esperanzador. Hay gente, lo decían en alguna entrevista que me encantó, que sale la gente con necesidad de decir, estoy viva, estoy bien, de valorar. La última frase. Felicidades. Adiós del río. La última frase. De la película. Donde dice... Algún fantasma habrá que no se irá y no está mal. Y uno aprende cómo vivir y aprendes... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.